Hoy vamos a ver el progreso del penjing número 1 a 10 meses después de haber sido creado. Le vamos a dar un muy buen mantenimiento, vamos a quitar alambres estructurales y secundarios, vamos a hacer un poco de poda y parchar el musgo en donde se necesite. ¡Comencemos! Hola y gracias por acompañarme. Tenemos una ilustre visita el día de hoy. Aquí está el penjing número 1 a 10 meses de su creación. La última vez que lo vimos estaba así. Sus nuevos dueños me lo trajeron para un muy merecido mantenimiento. Han pasado 10 meses y si se fijan mucho ha cambiado. Los árboles han crecido, se han tupido. Los alambres que le puse originalmente ya se están comenzando a enterrar. El puente ha descascarado un poquito su pintura. Hay musgo que ha cambiado de posición, ha colonizado para otros lados. Aquí hay un pedazo de musgo que desapareció por no decir que se secó. Ya adelanté un poco, le quité mucha de la maleza o mala hierba que tenía. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy para darle su mantenimiento? Primero le vamos a quitar todas las malezas que quedan, que son cositas como esta, pedacitos de pasto o de grama, como le quieran llamar. Luego ya es hora de quitarle los alambres que le pusimos a los árboles porque se están empezando a enterrar. Luego le vamos a dar una buena poda, no mucho porque es como se demoraron un buen tiempo en volver a atupirse de la masacrada que recibieron cuando fueron plantados para darle una forma inicial. Vamos a podarlos, a ver qué forma, a ver si necesitan otros alambres. Luego le vamos a dar un retoque al musgo. De primero entonces vamos a quitarle todas las malezas y luego vamos a quitar los alambres. ¡Gracias! 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 Está bastante enterrado, especialmente en este árbol espero que algo de cambio me haya quedado en contacto con el resto de la planta ya que sino todo esto se va a secar, solo me voy a quedar con esto. Estas situaciones se dan cuando uno no puede tener acceso al pecado. paisaje o al árbol de manera regular. Uno depende del dueño que le avise estas cosas. Desafortunadamente en este caso no se dieron cuenta con suficiente tiempo de antelación, entonces habían alambres que estaban muy enterrados, esperemos que no tenga mayor consecuencia para los árboles. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video